Aspero amor Violeta coronada de espinas Matoral entre tantas pasiones Erichato lanza de los dolores Corola de la cólera ¿Por qué caminos? ¿Y cómo te dirigiste a mi alma? ¿Por qué precipitaste tu fuego doloroso? De pronto entre las hojas frías de mi camino ¿Quién te enseñó los pasos que hasta a mí te llevaron? ¿Qué flor, qué piedra, qué humo mostraron mi morada? Lo cierto es que tembló la noche favorosa El alba llenó todas las copas con su vino Y el sol estableció su presencia celeste Mientras que el cruel amor me acercaba sin tregua Hasta que lacerándome con espadas y espinas Abrió en mi corazón un camino que manté ¿Por qué precipitaste tu fuego doloroso? De pronto entre las hojas frías de mi camino ¿Quién te enseñó los pasos que hasta a mí te llevaron? ¿Qué flor, qué piedra, qué humo mostraron mi morada? Lo cierto es que tembló la noche favorosa El alba llenó todas las copas con su vino Y el sol estableció su presencia celeste Mientras que el cruel amor me acercaba sin tregua Hasta que lacerándome con espadas y espinas Abrió en mi corazón un camino que manté Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video